... ...junto a la playa gaditana de Chipiona... ...se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Regla... ...en él se ha celebrado, en olor de popularidad... ...la boda de la cantante Rocío Jurado... ...y el exboxeador Pedro Carrasco... ...el pueblo de la novia se lanzó a la calle... ...para ver a la popular pareja... ...Rocío tuvo que entrar en la iglesia a hombros. Asistieron a la ceremonia numerosas personas... ...del mundo del espectáculo y del deporte... ...compañeros de los contrayentes. ¡Gracias! 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 Además de los paisanos de Rocío Jurado... ...llenaban las plazas y calles de Chipiona... ...gentes de varios puntos de Andalucía... ...que habían llegado al pueblo gaditano en numerosos autocares... ...y que asisten alborozados al gozoso acontecimiento. El alcalde de Chipiona ha prometido dar el nombre de Rocío Jurado... ...a una de las avenidas del pueblo natal de la cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!